En lo que respecta al departamento hiriendo, hubo más de 260 detenciones por procedimientos, sin hablar de lo que son chequeos e identificaciones de rutina, por procedimientos policiales, o sea, por delitos, 260 detenciones de personas mayores de edad a las que se suman más de 50 detenciones de menores de edad. Esto es en el ámbito del departamento, pero bueno, Cañada de Gómez siempre lleva la mayor parte porque es la ciudad más importante, la que tiene mayor cantidad de habitantes y obviamente es la que tiene un índice delictivo mayor por todas estas características. O sea que hablamos de más de 300 personas, entre mayores y menores, detenidas por causas penales en lo que va del año 2014. Procedimientos de importancia, hemos hecho un relevamiento en más de 90 procedimientos policiales que van desde recupero de vehículos, detenciones por hechos graves como robos calificados con privación de la libertad, secuestro de motocicletas, secuestro de armas, hasta secuestro de estupefacientes, que esto, bueno, en el año hubo varios procedimientos importantes realizados por personal de comando radioeléctrico, ¿no? Al margen de los procedimientos que realiza la Brigada Operativa, que es obviamente la competencia específica, desde la unidad regional, sin ser el personal que deba estar abocado a esas tareas, en lo que es el trabajo cotidiano, muchas veces se encuentran con este tipo de delitos y obviamente deben realizar las actuaciones y hubo procedimientos muy importantes, sobre todo comando radioeléctrico, relacionado con secuestro de estupefacientes. Incluso estos procedimientos, dos de ellos que, bueno, hacía muchos años que esto no se veía en la unidad, dos procedimientos de Salto Grande y Lucio de López, por la importancia y la trascendencia pública, han recibido felicitaciones en la ciudad de Santa Fe. Dos veces ha viajado el personal policial de esas dependencias a la ciudad de Santa Fe para recibir menciones y felicitaciones por parte del gobierno provincial, que, bueno, es, por supuesto, un orgullo para la unidad regional ser reconocidos por el trabajo que realiza la gente, que forma parte de esta unidad. Operativos vehiculares que se han hecho, sobre todo desde la segunda parte del año, hacia adelante, operativos de control vehicular que se trabaja juntamente con la municipalidad. Este año se ha trabajado muy bien con la municipalidad, específicamente con la sección tránsito y también con el Consejo de Seguridad, a través de su coordinador, que siempre está constantemente en contacto con nosotros y, bueno, a disposición, sobre todo en la parte de prevención, que es lo que más nos interesa, enfocarnos y justamente estos controles vehiculares que se realizan todos los días, porque en el mes de agosto, de lunes a lunes se están realizando los operativos en diferentes horarios, son aleatorios, de mañana, tarde, noche, en diferentes zonas. Y, bueno, como un balance de estos operativos, se han retenido más de 112 motocicletas y 10 automóviles por diferentes infracciones, diferentes situaciones. La implementación del 911 es inminente, está todo preparado, la unidad organizó un espacio físico, hay personal que está trabajando, personal que está siendo capacitado en lo que es el manejo del sistema 911. Por el momento se están monitoreando las cámaras, hay 16 cámaras de seguridad que están ubicadas en distintos puntos de la ciudad, dos de ellas son domos, o sea que tienen un radio de visión muchísimo más amplio. Hay personal que está mañana y tarde monitoreando esas cámaras. Como les dije, se está capacitando el personal para el manejo del sistema 911, que, bueno, es inminente la incorporación y su puesta en marcha. Además, hay un proyecto muy interesante para el 2015 que es incorporar a lo que es el monitoreo del sistema 911, el monitoreo de lo que son las alarmas, tanto particulares como las alarmas comerciales, a través de un mapa virtual. O sea que todas las alarmas que estén conectadas a la línea de teléfono del comando radioeléctrico, al activarse, esto va a quedar visualizado en la pantalla. Es una forma de tener contacto con el alerta de una forma mucho más rápida y más efectiva. Bueno, es un proyecto que tiene mucho interés la unidad en llevar adelante. Gracias.